Familia, ¿quién será? Diosdi o Tarek el Aizami. ¿A cuál de los dos Nico, el dicta, los presentará? ¿Se van a decir que los presentará? Sí. ¿Los presentará o les dará un paseo gratuito a un país en particular, que es el Gran País? Porque puede ser que esto termine de esta manera. Esta es la noticia y mi labor es compartírselas. Esto es lo que están pensando miles de periodistas y de informantes. Pero yo personalmente considero que no va a ser tan particular. De pronto busquen otros por ahí para hacer pasar esto. Pero a uno de sus cabellas no creo que lo entreguen, obviamente. Hay que destacar algo. El cuento del avión sigue. ¿Por qué? Porque ya tiene la caja negra, la D. Ahí se va a saber todo, lo que haga falta. ¿Qué particular es? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que en todos los países donde están estos de izquierda, ninguno pasa una línea, bueno, ninguno no, la mayoría no pasa una línea, que no deben pasar, que es la línea del Istmo. Pero el que está sentado en Miraflores tan tranquilamente lo hace. Y la muestra es ese aclamado avión que tres gatos fueron a pedir que los devolviera. Es la prueba que necesita el mundo prácticamente. El que está sentado en Miraflores está más que claro. Por eso, todas las jugadas que está haciendo con sus gatos, con sus tres gatos, con sus seis gatos, con sus doce gatos, todas estas jugadas que me llaman la atención. Que se las voy a compartir más adelante. En una entrevista con Carla Angola, el señor este que vemos dentro de las imágenes, José Amelio Graterol, él decía y tiene claro que esto va mucho más allá de lo del avión, de devuélveme el avión. Y toda esta historia tiene que ver con que el ilegítimo cruzó la línea que no debía y ahí están las pruebas más claras de esa línea que nunca debió haber cruzado. Porque por lo menos los otros de izquierda no han hecho esto, bueno, tan directamente, pero no lo han hecho. Es de destacar que Carla Angola deja muy claro su lugar y le sigue diciendo lo que le tiene que decir al ilegítimo. Quién es y lo que está haciendo, sin miedo al éxito, como he repetido anteriormente. Venezuela debe saber todo esto que está aconteciendo. El ilegítimo es probable que haga una jugada y pueda que entregue a Diosdí o a Tareguel Aizá. Para él poder escudarse y salir de esto. Ese es el pensamiento del señor que está hablando en la entrevista. La cuestión es, ¿pasará? Eso queda en el transcurso de los días. Entonces, para nadie es un secreto que en unas cuantas horas sabremos más acerca de la caja negra. Y cuando conozcamos esto de esta cajita, sin duda el ilegítimo va a terminar de saltar en un pie allá en Miraflores. Pero como siempre te digo, gracias por llegar hasta este punto. Tu comentario es muy importante. Un me gusta excelente es que me ayudes a compartir la noticia. Y gracias por estar siempre con nosotros, ser parte de esta hermosa familia. De estar siempre en contacto con cada uno de nosotros. Y sé que llegaste hasta este punto, pero hoy la frase del día, la frase del momento, que es la siguiente. Realmente, día a día podemos darnos cuenta de algo, que todo tiene su final y que nada dura para siempre. Por eso, vive tu día como si fuera el último. Sueña como si no hubiese fin de sueños. Y logra tus metas, porque estás hecho para alcanzar las metas y lograr todo lo que te propongas. Ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.